En manos de apoderados legales, el CONADE y dirigentes maestrales encuentran una serie de denuncias de profesores que supuestamente han sido víctimas de persecución por las actualidades de la Dirección Departamental de Educación de Atlántida e entran a darlos a otros centros educativos de la localidad. Como Colprozuma hemos recibido una denuncia por escrito de la licenciada Carlota Mendoza, que ella tiene su plaza en propiedad en el Centro Básico Instituto José Trinidad Reyes de Danto. Ella pues está siendo removida a otro lugar cuando la ley habla primeramente que deben ser los interinos o el último que llegó a ese lugar. Entonces, en tal sentido tenemos esa denuncia presentada por escrito, pero hay bastantes docentes que se están quejando, lo único que no han presentado sus denuncias. En tal sentido, este día se tuvo acceso a una entrevista con las actualidades de la Dirección Departamental de Educación de Atlántida, quienes aseguraron que se comenzó un trabajo de reasignación de puestos en los centros educativos de mayor prioridad. Se dice que están haciendo un reacomodo, ¿verdad?, del personal, pero lo que nosotros le pedimos a las autoridades, al licenciado Francisco Regis Bénedin, que lo haga conforme a ley y respetando, hay que respetar los derechos de los compañeros docentes. Este gobierno de Doña Xiomara, nosotros consideramos que es un gobierno del pueblo. Por su lado, la dirigente magisterial de Coprosuma, Gloria Medina, pidió esta mañana a las autoridades de la Secretaría de Educación no caer en los errores que venían realizando en los últimos años el Partido Nacional en el nombramiento de plazas. Trabajamos como equipo, trabajamos en una situación que podamos entendernos todos y llevar los mismos objetivos. Nadie puede dispararse, sino que buscamos el beneficio para los niños. El que no entienda eso, pues, no es docente y no está trabajando en el campo de la educación. ¿Tiene persecución? No, yo no puedo perseguir a nadie, aunque a mí me persiguieron, pero yo no puedo pagar con la misma moneda. Y además, los profesores no son enemigos, sino que son amigos, somos compañeros, hemos sido compañeros de lucha. Para Telenoticias, les informó, seguí en cámaras, David Álvarez. ¡Gracias!